¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Cideco y bueno amiguitos, el día de hoy Apple lanzó la Beta 3 de iOS 10.3, esta versión donde nosotros creíamos que íbamos a tener el modo noche y todo eso, pues bueno, todavía no integraron nuevas cosas en esta nueva actualización en la Beta 3 ya llevamos en la Beta 3, hace creo que un mes íbamos en la Beta 3 de 10.2.1 pero bueno, ¿qué novedades nos trae esta versión? aquí las tengo apuntaditas y nos trae mensajes para las aplicaciones que sean de 32 bits Apple ya este siguiente año va a dejar atrás los dispositivos de 32 bits y ahora sí se va a enfocar al 100% en puros dispositivos de 64 bits así que todas las aplicaciones o los desarrolladores que no hayan actualizado sus aplicaciones Apple va a mandar o ya está mandando un mensaje con esta Beta 3 de 10.3 manda un mensaje que esta aplicación muy pronto va a dejar de ser utilizable o de funcionar y esto significa algo, que iOS 11 ya va a ser compatible o va a ser 100% 64 bits ya no van a tener soporte para 32 bits entonces la verdad está bien, siento que ya los dispositivos de 32 ya fueron, ya se quedaron así que vámonos a lo que sigue, los dispositivos con 64 bits también otra algo, bueno, novedad si lo podemos llamar así es que ahora cuando tú te metes al passcode a cambiar la contraseña de tu dispositivo antes te salían como rayitas, ahora cambiaron a círculos simple estética, tiene mejoras en rendimiento y estabilidad no sé qué tanto, la verdad es que no lo he probado pero ya saben que todas las Betas van mejorando eso al paso de que van saliendo también, ahora vamos a poder usar nuestras cosas que tengamos en iCloud Drive pero con la red celular o sea, ya vamos a poder descargar las cosas de iCloud Drive con nuestra red celular antes no podíamos hacer eso así que ya podemos meternos a los ajustes de nuestra red celular y en la parte de hasta abajo abajo de asistencia de Wi-Fi nos va a venir lo de iCloud Drive también vamos a tener una opción dentro de la iTunes Store para desactivar o activar las reseñas en la App Store y si nos metemos al App Store y nos metemos a la parte de las reseñas vamos a tener que si nosotros dejamos presionado vamos a poder dar manita arriba, manita abajo a los comentarios o reportar ese comentario que tenga alguna aplicación y bueno amiguitos parece que esas son las únicas novedades de la Beta 3 de iOS 10.3 y también Apple la semana pasada anunció que la WWDC va a ser el 5 de junio amiguitos ¿qué quiere decir esto? que ese día vamos a tener la primer Beta de iOS 11 en ese evento se enfoca para desarrolladores, para estudiantes ahí todas las marcas mandan a sus mejores desarrolladores a que tomen los cursos de Apple porque realmente es como una escuela que imparte o un curso que imparte Apple durante una semana donde te enseñan sus lenguajes de programación lo nuevo que va a venir en iOS lo nuevo que va a venir para el Watch OS y lo nuevo que va a venir en Mac OS así que vamos a tener versiones de todos los sistemas operativos dicen por ahí que posiblemente tengamos una actualización del Apple TV hacia 4K porque fue muy criticado que el Apple TV no tenía o no soportaba 4K así que posiblemente veamos una actualización en la WWDC de este año pero lo más importante de todo esto es iOS 11 no tenemos todavía rumores de iOS 11 no sabemos cómo vaya a ser posiblemente Apple se quiera esperar hasta la salida de iOS 11 para mostrarnos ese modo noche o modo teatro yo soy Sidako que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video chao Chau Chau